Dice que el tiempo guarda en las pastillas Oye, costó. 9 tomas a la 9 quedó, pero más vale tarde que nunca. ¡Tiempo! Aquí conociéndonos, las tres amigas, muy bien. La verdad es que estoy súper contenta, es una oportunidad ya maravillosa. Me voy a poder pasar algo mejor. El equipo es increíble, me ha salido todo súper bien y lo único que quiero es actuar. Me siento privilegiada. Tenía muchas ganas de estar en este proyecto, me gusta mucho. Encuentro que la dirección de arte, la foto, todo está muy bien. Y además hay muy buenos actores. Es un gusto trabajar con gente tan talentosa. Muy bien, muy contenta.